Arrancamos con 40 y ahora tenemos 120 chicos con 48 familias. Los sábados tratamos de, por ahí como no se puede, porque sí tenemos ayuda de la gente, ahora hicimos un Facebook, pero sí, los sábados estamos haciendo lo que es arroz con pollo, vidos con pollo, salsa y bueno, el sábado vamos a estar dando la merienda, leche con tortas fritas. Sí, no todos los fines de semana se hace lo mismo, hoy se cocina y el fin de semana siguiente se hace la merienda. Hay mucha necesidad y bueno, entonces decidimos poner un poquito de nosotras y hacer algo como para que la gente esté un poco mejor. Nosotros de que iniciamos esto, yo me había comunicado de mi parte, me comuniqué con Diego Sartini, y él fue el que, bueno, hasta ahora nos está dando una mano. Y vendemos numeritos, toda la semana vendemos números que es para comprar el gas, pollo, verdura, también hay algunas verdulerías que nos donan y siempre hay otra cosa que tenemos que comprar y con la venta de números lo compramos. Lo que nosotros queríamos es que la gente nos vaya conociendo para poder, porque las dos sabemos que en San Cristóbal hay mucha gente solidaria que nos ayuda, así que bueno, son bienvenidas de cualquier barrio, porque como dijimos, nosotros dos, un plato no se le niega a nadie, así que de cualquier barrio puede venir cualquier niño, cualquier familia que necesite un plato de comida o que necesite ropa también. Y bueno, son bienvenidos todos en el barrio Merender y Comer Corazones Felices. ¿Trabajan aquí, en Ascuénaga? Sí, 16.33. ¿No hace falta que se anoten directamente con que vengan? No, no, nosotros damos los que vienen, vienen y se llevan su merienda o la comida. Nosotros, bueno, nos enteramos que ahí están los chicos de Palermo también, y sí, por ahí tratamos de arreglarnos nosotras dos cómo poder cocinarle y qué saber hacer también, porque ellos hace mucho que están y nosotros recién hace dos meses y días, así que bueno, estamos tratando de cómo arreglar para el menú. ¿Le piden ayuda a los padres, por allí de los niños, para servir o demás? No, hasta ahora no, hasta ahora somos nosotros dos y mi tío, el marido de ella, que es el que cocina. Por ahí hay alguien solidario que quiera acercarse y decir, bueno, le damos una mano, bienvenido, no tenemos problema, diríamos, ¿viste? Pero por el momento somos nosotros tres nomás los que estamos. ¿Qué necesitarían? Y estamos por hacer la merienda, necesitaríamos la leche, el chocolate, el azúcar y la harina para hacer torta frita. Bien, y por allí alguien que quiera donar, como se viene directamente a tu casa, ¿quieren dejar un número de teléfono? Sí, te dejaría mi número de teléfono, lo digo, 3408-433-3358. Ahí ese número se comunica. Sí, o por Facebook, que tenemos la página que es Merendero Corazones Felices.